Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos este nuevo mes, para nosotros hoy día hábil Espero que hayan tenido un buen fin de semana Espero que hayan disfrutado el Día del Trabajador Con sus seres queridos, trabajando A quienes homenajeamos justamente al trabajo Y esto de que, bueno, no debería faltar el trabajo para ninguna persona Todo el mundo necesita del trabajo y esto es muy digno El de poder trabajar y alimentar a su familia Cosa que en estos momentos se está haciendo cada vez más difícil Bueno, fin de semana con esta temperatura Prácticamente de primavera Lo que hemos tenido todo el fin de semana Ya hace varios días Y hoy en la mañana, no sé si usted también se levanta temprano Siete y media de la mañana, la temperatura marcaba algo de 17 grados Cosa totalmente anormal para esta época del año Pero bueno, esto solamente va a durar algunas horitas más Porque se viene el frente frío del sur Con la posibilidad de algunas tormentas esta noche, la lluvia Y algunos se anticipan a pronosticar que puede haber alguna nevisca Algo de nieve en nuestra Sierra de Córdoba La temperatura mañana temprano va a descender y mucho Así que prepárense para este cambio de temperatura Bueno, ya están nuestros estudios Nuestro invitado Cada tanto lo invitamos al propio intendente Pablo Alicio Gracias Pablo por estar Y yo voy anticipando también que uno de los temas a tratar Es esta polémica que se generó al fin de semana La cumbre siempre es elegida por muchos turistas Muchos deportistas Mucha gente que viene con su bicicleta A entrenar, a pasear, a andar en bici A elegir el camino de Río Pintos para transitar Pero bueno, el sábado se tomó la decisión Por parte de la fiscalía, la policía No permitió a los ciclistas ingresar justamente el camino de Río Pintos Así que bueno, esa seguramente es una de las preguntas Para hacerle al propio Alicio de quién fue la idea Y qué piensa él al respecto Por otra parte Ya también está presente Un integrante del Centro Comercial de la Cumbre Porque hoy vamos a hacer el sorteo Cada 15 días se hace el sorteo del Centro Comercial El programa Compre en la Cumbre Lo hacemos aquí justamente en nuestro canal Está programado para mañana Y les voy anticipando lo que ya nos contaba El viernes pasado Una amiga de Mili Lucente Ustedes saben que se está rehabilitando En la ciudad de Córdoba No está bien su situación de salud Pero va a tener una larga rehabilitación Y por ello que se genera un bono de contribución Que mañana la vamos a tener acá A una de sus amigas A Rocío Para que nos haga el sorteo justamente De ese bono de contribución A beneficio de la familia Bueno, tenemos mucho más para el día de hoy Sigue siendo preocupante Los aumentos en el caso de COVID Sobre todo en esta parte norte de Punilla En Capilla del Monte Yo veo con... Todos los días por supuesto Recibimos el informe municipal Y yo he sumado acá Durante los 10 últimos días En Capilla del Monte Hubo 121 casos positivos Así que ya en la actualidad Ya hay más de 110 casos activos Bueno Sigue siendo por supuesto preocupante Pero esto también A raíz de lo que nos decía otra vez El propio doctor Gerardo Guerra Que a raíz de la cantidad de testeos Que se están realizando Justamente Salen muchos positivos Bueno Vamos a comenzar el día de hoy Con una nota política Que hacíamos justamente Con el intendente De la localidad De Huerta Grande Les anticipaba yo Hace también un tiempo Que se viene la parte política Para este resto del año Y Matías Montoto Es un referente De Valle de Punilla Y uno de los elegidos Por el gobierno provincial Justamente para promover Matías Montoto A la parte política Cuéntenos Mira Yo hace Desde el 2015 Que vengo trabajando Para el gobierno De la provincia de Córdoba Donde en el 2019 Fui totalmente Con la lista Acompañando Al gobierno de Córdoba Y donde hoy Más activamente Por un pedido Mío Hace un año Un año y medio Donde quise Participar más activamente Con el gobierno provincial Y bueno Llegó el momento Porque un grupo Y todos lo sabemos Dio un paso al costado Y se fue con el kinderismo Y hoy Nosotros A ver El peronismo De Punilla Y de Córdoba Tienen un rechazo Muy profundo Hacia el kinderismo Y por eso A ver Hoy hay que Estar Conteniendo A todos Estos peronistas Que antes Por ahí No tenían Ninguna participación O no tenían La apertura Del partido Y el MIE Y en todo Lo que se viene Trabajando Y en todo El equipo Que se viene Trabajando Ven una persona Que se puede dialogar Que se puede construir Y con un mayor Acercamiento A todos los ministerios Al gobernador Y es La verdad Que rotundo El apoyo Que hay De parte Del peronismo Del departamento Hacia el gobernador Ha sido un gobernador Que ganó Con un 60% En la elección De 2019 Así que imaginate Que hoy El peronismo Está Más fuerte Que nunca Y un apoyo Rotundo Hacia un gobernador Que es lo más federal Que se ha visto En muchos años A nivel nacional Donde no hace Diferencia De banderas Políticas Donde siempre Apuesta Al crecimiento De Córdoba Y del apoyo A los cordobeses Por eso ahora Se vienen Una votación Legislativa Donde se votan Senador Y diputado Donde hoy El gobernador Necesita De los votos Para poder mandar A cordobeses Que voten A favor De Córdoba Hoy vemos A legisladores Que por ahí Apoyan Decisiones Del gobierno Nacional Donde ellos Prácticamente Cerrarían Todos los colegios Cerrarían Todas las instituciones Restringirían Todo Y hoy La realidad Distinta En Córdoba Eso es lo que Por ahí Tenemos que Visualizar Y ver Por ahí Son legisladores Que están mucho Tiempo afuera Del territorio Y de Córdoba Y no ven La realidad Que hoy Sucede Por eso hoy La verdad Que muy contento Con esta Nueva Actividad Que tengo Porque esto Lo realizo Después Del municipio Voy a recorrer El departamento Ya lo he hecho ¿No? Por el norte De Punilla Y otras localidades Por todos lados Sergio Hemos estudiado Reunidos Desde Charboniera Hasta Cuesta Blanca Tenemos Personas Muy comprometidas A trabajar Con el gobernador Personas que Te sorprenderían Que hoy Estén Dentro De Este espacio Del peronismo Departamental Y por supuesto Que a medida Que van pasando Las semanas Y muchos dirigentes Van perdiendo El miedo Desde un espacio Donde por ahí Muchas veces Se generaba Este tipo De actividad ¿No? De mano dura De no tener participación De no poder hablar En un espacio político Donde están viendo Que esto es distinto Esto es trabajar en pos A la ayuda de los vecinos Sí, sí Y apoyo al gobernador Así que cada día Se van pasando Más personas A este lugar Y están entendiendo Que la política Se desarrolla Distinto A ver Las cosas van cambiando Las cosas se van modificando Y seguramente también Tiene el respaldo De algunos otros dirigentes De otros partidos También hace este espacio Mira, nosotros Nos juntamos con todos Charlamos con todos Te puedo decir Con todos Desde grandes dirigentes Como Orlando Ardú Radical Gustavo Santos Del Pro Ramón Mestre Como todos A ver Hoy hay que dialogar Hoy hay que hablar Hoy la política Se construye día a día Aprendiendo De grandes políticos No hay que cerrarse No hay que Pensar Uno De que es dueño Del otro ¿No? Eso es lo que Por ahí muchas veces Se planteó la política Y hoy se estaba viviendo Esa política ¿No? Hoy nadie es dueño De nadie Hoy todos tenemos Decisión De seguir Y de apostar A un pensamiento Libre ¿No? Hoy para eso Es la democracia ¿No? Y yo lo que noto Y voy notando En estos años Que tengo De intendente Hace cinco años Que estoy involucrado Muy activamente En política Y hay Hay realidades Que por ahí No se puede entender Y por eso es Por ahí El mal concepto Que tiene la gente De los políticos ¿No? De ver estos políticos Que solamente Piensan En que esté Su familia En que esté Su pariente Su primo Su sobrino Su hijo Y la gente dice Pero ¿Por qué Todo esto Y no la posibilidad De otra gente? Y eso es lo que hoy Nosotros estamos Llevando a cabo Lo estamos demostrando Día a día Con acciones Bien Así emitíamos Esta última parte De la nota Con el intendente De Huerta Grande Que nos hablaba Un poco De la parte Política Y su apoyo Justamente Al gobierno Provincial Hablando de Huerta Grande Pero cambiando Totalmente de tema En esta parte Es una gacetilla De prensa De la fuerza Policial Antinarcótico Se las leo Mientras ustedes Van a ver Alguna foto Porque Nos cuentan Que cae Una pareja Que realizaba Delivery De drogas En distintas Localidades Del departamento Punilla Un hombre De 38 años Y una mujer De 30 Fueron detenidos Por efectivo De la fuerza Policial Antinarcótico Luego de que Por una causa De drogas Se realizara Un allanamiento En la localidad De Huerta Grande El dispositivo Se realizó En un inmueble De la calle Santa Fe Y Champaquí Del barrio Los Lirios De esta localidad En dicho domicilio Además De desarticular Un punto De drogas Se incautaron Varias dosis De marihuana Un automóvil Y elementos De interés Para la causa Cabe mencionar Que según Investigaciones La pareja Aprendida Comercializaba La droga Al menudeo Realizando Delivery En varias localidades Del departamento Punilla Muy bien Con esta información De la FPA Nosotros vamos a compartir Una pausa Ya si Luego está con nosotros El propio intendente De la cumbre Electrónica Caposo Inaguró su nuevo local En Tazano 33 Y te invita A conocer Sus nuevas instalaciones Muebles Colchones Bicicletas Artículos de camping Jardín Calefacción Artículos para bebé Y todo lo que precisás Para tu hogar Los mejores precios De contado Planes de pago Para tu mejor comodidad Y todas las tarjetas De crédito Electrónica Caposo En sus dos direcciones Tazano 24 Y Tazano 33 Teléfono 03548 452839 En la cumbre sport Ofrecemos Las mejores marcas Para el deporte Adidas New Balance Night Montagne Salomon Skitchers Topper Fila Homa Pony Penalty Olímpicus Encuentre Nuestro local De calle Carafa La cumbre Camperas deportivas Y de abrigo Calzas Busos Joggins Y reveras Y todos los accesorios deportivos Trabajamos con todas las tarjetas En tres cuotas Sin interés La cumbre sport Solo Primeras marcas Te invitamos a caminar Por la tierra De nuestra historia Dejate guiar Vagar por los caminos Familiares Y desconocidos Disfruta de los lugares Sin barrera De un cielo limpio Y lleno de estrellas Disfruta de la libertad De la inmensa naturaleza Disfruta de Capilla del Monte Pueblo Uritorco Carnicerías El Rafa Carnes De primera calidad Especialidades De la casa Chorizo de cerdo Con queso Y morrón Lengua La vinagreta Hamburguesas De pollo Y carne Además Almacén Y bebidas Carnicerías El Rafa En sus dos direcciones De la cumbre Rivadavia 311 Y Avenida San Martín Esquina Meguino La vinagreta El Rafa De la cumbre El Rafa Hoy nos da mucha emoción Pensamos en un hogar Y nada más preciado que justamente el cuidado de nuestra gente La verdad es que uno lo pone muy contento Se puso en marcha el nuevo plan de estudio para la formación de los futuros policías Más de 800 aspirantes comenzaron el ciclo lectivo 2021 de suboficiales Con el nuevo programa de formación que en 3 años Les permitirá recibirse de técnicos superiores en actuaciones policiales El nuevo plan, anunciado oportunamente por el gobernador Juan Eschiaretti Propone un profundo cambio de paradigma en la formación de los futuros policías Del acto participaron los ministros Alfonso Mosquera y Walter Graovac Junto a la jefa de la fuerza, comisario general Liliana Zárate Belletti Entre todos podemos y hacemos más